Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Pero, digamos, a las 8, empieza a cerrar, todos se fueron a trabajar, y yo decía, qué raro, tanta gente tan temprano, ni caro, es porque desarrollas otras estrategias, pues, en vez de estar dos horas en el tráfico, dices, bueno, me vengo, me siento acá en la mesa de Santo Domingo, y lo mismo puede pasar en la catedral de San Francisco, y en los Agustinos y en San Pedro, igualito, ¿no es cierto? Toda la gente, por el centro pasamos una, dos millones de personas al día, al día. No puede ser que no nos den facilidades, pues, ¿no? Este, ¿sabes lo que falta? ¿no es cierto? Un tren que pase por debajo del centro de Lima, como las grandes capitales del mundo, las grandes capitales del mundo tienen... Y de toda la ciudad. Exactamente, trenes que pasan por debajo del centro mismo histórico, para no afectarlo, ¿no es cierto? Y tienes estaciones que subes y bajas y ya estás, y tú sales a, tienes, no sé, la catedral, bajas, cerquita la plaza de armas, y en cambio acá el metropolitano lo pasa encima del centro de Lima, ¿ya? Y hay de usted que trata de treparse el metropolitano. Por Dios, acabo de pasar por varios paraderos del metropolitano, Rosa María, y es increíble. Llorabas, llorabas en cada uno. No, yo decía, gracias a Dios, que no tengo que pasar por estos lados, porque es una cantidad de gente. Eso podríamos hacer un vía crucis en los paraderos del metropolitano, por ejemplo. Eso es un vía crucis moderno. Sí. ¿No? Catorce paraderos del metropolitano. Para la próxima semana, Santa, vamos a sugerir a los padres de acá que, en vez de hacer el vía crucis, es aquí nomás, en procesión, catorce estaciones del metropolitano. Uh-huh. Tremendo. Y si no hay carmienta, al corredor azul. Ah, exactamente. Ah, porque ese es otro, ¿eh? Claro, no, no. Y de ahí, al metro. ¿No te gusta la verdad? Catorce estaciones al metro de Lima, garacho. Por eso se paga en estaciones, ¿no? Usted pensó que se paga en estaciones para que la gente suya y baja. No, 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 son estaciones del vía crucis, ¿no? La caída, usted tiene todo ahí. Sí, la caída, qué buena. Sí, efectivamente. No, 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 el centro de Lima, Rosa María, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Usted, ¿dónde está intransitable? Nuestro operador, que es mayor que nosotros dos, un hombre ya respetable, desde que yo y yo se ríe. Yo quiero ser la computadora más graciosa del país, ¿no? Lo que pasa es que ya está casi cerca de los 65 años, pues. Ah, está contento, va a poder retirar completa su FP. Y sobre él podemos hablar, a ver qué hacen con su plata. Pucha, mira, tiene la gana de... De reventarlo. No, no, no. Acá patrocina algunos viajes bien bonitos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo creo que este se va a los altos lugares, no lo vemos más, ¿no? Mira la cara de Ralph, Ralph. A ti te faltan como 400 años para cobrar... Ralph debe tener que 15, nuestro productor. No, 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 no. Para que veas que es verde. Claro, no es amarillo. No es amarillo, es azulito, sí, celestito. Sí, sí, ya te dejan entrar a las discotecas, sí, yo sé. Bueno, regresando a lo nuestro Dos temas complicados ayer Primero, presidente Seguirá su acción de inconstitucionalidad Pero efectivamente ya es ley Usted puede retirar el 95% De sus fondos desde la AFP El día que se jubile Ahora, mucha gente que ya se ha jubilado Me pregunta, yo Yo lo puedo sacar Malas noticias, no me gusta empezar el día así Pero usted ya es jubilado O sea, ¿cómo le explico? Piña, o sea, usted ya tiene una pensión Y ahí van a venir Muchos problemas, acuérdense de mí Porque hay un grupo de gente que se ha jubilado Recientemente y dicen, pero ¿por qué? O sea, me hubieran dicho No me jubilaba, no me interesa Pero la edad Ya sé, pero no es obligatorio Puedes aguantar un poquito los trámites Me aguanto los trámites unos meses Que de hecho, según la estadística Que veí en Semana Económica Se había, no te puedes imaginar Cómo se había retraído el número de jubilaciones En los últimos seis meses Un montón de gente no se estaba jubilando Pero igual Siempre que dice, oye ¿Por qué me sacas una ley? Es mi plata igual Yo quiero mi plata Entonces va a haber un grupo de gente Y dice, yo no quiero pensión Ahora, hay otro grupo de pensionistas Que le entrega todo su fondo A una compañía de seguros Y le sale una renta vitalicia Ahí ya hizo un contrato Ya pactó Ya pactó la renta vitalicia No hay nada que discutir ¿No? Entonces, yo sí creo Que este reglamento Que van a sacar Tienes cuidado con estos hechos Aun cuando Sí creo que la norma Es autoimplicativa Es decir Que no vaya a ser Que por la vida De que no nos sacan el reglamento No se aplica nunca Como tantas leyes No, entonces ya es ley El segundo lío Del día Tú querías A los 75 No sabes Es que esa es una buena alternativa Y hay que escuchar propuestas En todo caso Muchos dicen que lo mejor Que se puede hacer ahora Es esperar Esperar Porque se pueden dar también Situaciones de oferta Que esta situación de vive mercado Se puede dar Como la FPV Que un 95.5% De los fondos De muchos Pensionistas Que ya alcanzan los 65 años Puede desaparecer Pues podrían animarse A hacer lo que Cualquier empresa en el Perú hace Ofrecer Campañas Pero no es Fidelización No, además te ofrezco Oye, ¿sabes qué? Te ofrezco Como Plazo fijo ¿No? Te ofrezco Dame tu plata por un año 5% Ah, me interesa Claro Que sea algo más atractivo Que lo que normalmente Te dan los bancos Oye, no Que lo que me da la FPV Que es una porquería Mi plata se reduce Mes a mes No, cuatrimestralmente No, yo escribí una columna Que todos sabían Pero es verdad Pues Su rendimiento es Menos tanto ¿Cómo que rendimiento? Eso es un decrecimiento Usted no me está rindiendo nada Además Si yo, Ralph Te doy 100 soles ¿Ya? Y te digo Ralph En cuatro meses Hazme los que ser Pues Lo mínimo que tú puedes hacer Pero está hasta la Biblia ¿No? Escavar un hueco en la tierra Meter los 100 soles Y después regresarme los 100 soles ¿No es cierto? Ya A ese A ese El señor lo bota En la parábola Lo bota Por no haberlo hecho crecer Sus talentos Estos No solamente No te devuelven los 100 soles Te quitan de lo que ya antes Tenías Entonces ¿Cómo quieren que los quieran? Se la han ganado Y se la han buscado Y además Mira Esto como digo Se les dijo Se les anunció Hace bastante tiempo Bastante tiempo Pero bueno Esa es la historia De las AFPs Que creo que es una historia De éxito La otra es la de nuestros candidatos Así es ¿No? Y Keiko Fujimori Que yo anoche He hecho una columna Inspirada En sus frases De la semana Porque creo que pedimos Una para cada una Una para cada día ¿No? O sea La más graciosa de todas Ha sido Yo no le debo Nada a nadie A mí nadie me ha regalado nada Perdón A mí nadie me ha regalado nada Y yo escuchaba Decía ¿Qué? Oye Madrecita linda Si te apedirás Yo ponía Keiko López García ¿Tú crees que tendrías El 39% del voto? Entonces tienes que agradecer A tu papá Y a tu mamá De verdad O sea Eso ya es una gratitud Pues filial ¿No? Obviamente Hacerle dado el apellido A tu padre ¿Cómo que nadie te ha regalado nada? Eso es un regalo Es un don de Dios Te lo dieron ¿Ya? Eso para empezar Y luego Eh Su educación Que como yo sostengo Esa es mi tesis No todos la comparten Mire Según el Código Civil Peruano Uno tiene que educar A sus hijos Hasta los 28 años Claro Agárrate Tenemos 20 años Por delante Hasta los 28 años Si es que sigue Con éxito Una profesión Como oficio Entonces la obligación Es del padre Que el padre Haya tomado la plata Del dinero Del estado peruano Es falta del padre No de la hija Que recibe la educación Pero de todas maneras Sería bueno Que nos den las gracias ¿No? O sea Un poquito también Tiene gratitud Como que nadie me ha regalado Nada Va a viajar a Estados Unidos Rezar a Estados Unidos Viajar a Estados Unidos Tenía vivienda Tenía viáticos Comía lo que quería O sea Vivía como una reina En Boston Muy contenta Yo he sido estudiante Universitario En los Estados Unidos Pero de posgrado Créanme que es duro Bueno Ya Muy bien Pero luego Cuando es congresista 500 días de ausencia Al congreso Porque decidió hacer Su maestría No que Dios la vendía Pero ¿Quién pagó Esa maestría? Sí Su sueldo congresista Que estaba destinado Que actúe como congresista Para que estudie su maestría ¿Pero congresistas Tienen descuento Por sus saldas? No En este caso No licencia Sin goce de haber Con goce de haber Con goce de haber Con goce de haber Ah Un privilegio Que no tiene cualquier persona Pero yo Como digo Si no lo quiere llamar Regalo Yo no sé Como lo llamaría Y de ahí Vivió 10 años En la casa De su tía prófuga Oye Yo también quiero Que me tenga una tía prófuga Que me dé una casa La estaba cuidando Se la estaba cuidando Pues se la estaba cuidando Entonces la pregunta ¿La casa es de tu tía O es tuya? Y en el año 2013 Con el trabajo Muy bueno de Daniel Llovera Determinamos que la casa Que pertenecía A la tía Juana Si no me equivoco Que estaba en Japón Estaba vinculada La tía Juana A una transacción inmobiliaria Con un traficante de armas ¿Ya? Bueno Se mudó En el acto Ese fue el reportaje Uno de los reportajes Cuando me votaron Por donde la televisión Se llamaba Las casas de nuestros políticos Entonces la casa de Alan La casa de la suegra de Toledo La casa de Keiko Pucha Por las casas caen todos ¿Ah? Por ahí los agarras Entonces Este Y nada Se mudó Y hay otras cositas más Pero bien sabrosonas ¿No? Como que nadie me ha revelado nada No Y la otra es que los peruanos En el exterior No pueden opinar Claro Porque se la dirige a Vargas Llosa Dice Yo le diría Que primero venga al Perú Conozca el Perú Imagínense Un premio Nobel De 80 años Que ha basado Toda la escena De su La mayoría de la escena De su obra literaria En el Perú Y que va y viene Constantemente Del Perú a España Y a otras universidades Del mundo Donde lo invitan A enseñar No a rascarse la panza Este No conoce el Perú Ella sí Ella conoce más Entonces Que venga Que venga primero Y después opine Keiko Fujimori Ha encabezado El voto En el exterior Lejos Entonces Los votantes De ella en el exterior ¿Qué? Se formaron un juicio ¿Cómo? Si no conocen el Perú Sería bueno Que también vengan De repente Ya no votan por ella Y por qué se fueron En el mismo caso Exactamente Habría que preguntar Por qué se fueron Entonces A ver si ella conoce La situación de los peruanos En el exterior Nos están escuchando Con tanto cariño A través de la web ¿No es cierto? O sea Hay Cada día He hecho una frase La rara Y ayer miércoles Jamás Jamás He tenido Un gesto autoritario Y yo Un momentito Un momentito Un momentito Yo te cuento ¿No? Ya has votado A todos los viejos Fujimoristas A sola firma Lo mandaste a votar No fue muy democrático No hubo una asamblea Que no es difícil hacer Porque el partido No tiene más de 5 mil militantes Es Hernano ¿Ya? Lo votó Lo votó Chao Y en el año 2000 Acá hay unas fotos espectaculares De ella parada en la reja Haciendo campaña con su papá Foto creo que es de Nunca sé si es de Verónica Salén O es de Ay Ahorita me avisa ¿Quién es la que tocó la foto? Que sale con las manos negras Así colgada Se paró Se puso una cadena Con una reja Para saludar al público Y al levantar las manos Las tenía negras Un fotón ¿Ya? Ella hizo toda la campaña En el 2000 con su papá Para que se quede 15 años En el poder ¿Ya? ¿Eso no es autoritario? Y finalmente ya Nos vamos a la pausa Antes de que entre en convulsiones Nuestro productor ¿Acaso no es autoritario Vetar a la prensa? ¿Quién entra al desayuno? ¿Quién no entra al desayuno? ¿Qué canales pasan? ¿Qué canales no pasan? ¿Qué temas se conversan? ¿Qué temas no se conversan? Cuando el pobre Lucas Se salió del guión ¿No es cierto? Me habían armado una cosa Mediante así Con una bucólica En un parque ¿No? Para que sea bonita La familia perfecta De repente le hace una pregunta Sobre el mundo de su padre Y la respuesta de Keiko Fujimura Es Venga ahora hijita Ven Y ahí se quedó pues el bote No te contesta nada Entonces contesta Dos cosas Después de cada presentación Nadie le puede repreguntar No contesta nada Sobre su papá Y sale corriendo Si así es en campaña Si así es en campaña ¿Cómo va a ser Conocer Presidenta? Uf O sea Por favor Transparencia cero No te da ninguna información En cambio PPK Disculpen ¿No? El lunes Lo llamamos de una radio local Y contestó el teléfono Y sin ningún problema contestaba Cualquier cosa La que le preguntara Todo No había pacto No había tema No había lo que tú quisieras Hay gran diferencia Creo yo Pero en fin Nos vamos a la pausa Antes que Ralf muera 8 y 17 amigos En todo el Perú Estamos transmitiendo En Radio Santa Rosa Desde Lima Infra del Soto Y Rosa María Parás Volvemos Eso Ok Vamos a ver Next Música 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 Música